Soy un cineasta argentino y hago films desde 1963. Todos tratan sobre la situación social y política de América Latina. Trato de demostrar que no hay más que un medio de realizar cambios estructurales en nuestro continente, la revolución socialista. Proye 79, toma dos. La barra, puerta, puerta, parita. Cámara. ¿Te gustan cuando me demandaba? Sí. Contame otro. No. ¡Gracias!